hola bienvenidos a mi canal hoy les traigo este vídeo de esta compra que hice en la tienda de walmart porque tenemos reembolsos tanto con y bota swag box y shopkick además de que siempre escanean sus recibos con fetch para esos puntitos extras aquí como ven quise aprovechar estos reembolsos para comida ya que casi no hay cupones para comida entonces cuando las aplicaciones nos dan reembolsos para comida es cuando uno tiene que aprovechar y que vamos a empezar aquí agarré la crema de la marca urgent a 184 tenemos cupón en cupons.com de 1.50 al final nos sale a 34 centavos aquí también agarré el listerín que está a 1.97 y bote está dando un dólar así que nos sale a 97 centavos y esto están localizados en el área donde compras las cosas para viajar agarré la crema de almendra de la marca maranatha a 98 centavos shopkick está dando 300 kicks que equivale a 1.20 así que al final nos sale gratis y con una ganancia de 22 centavos aquí agarré las pizzas de la marca california pizza kitchen a 5.78 por dos se me hace un total de 11.56 swag box está dando 600 swags que equivale a 6 dólares en la compra de dos así que al final nos sale a 5.56 o 2.78 cada una agarré el paquete de dulco lax que es para el estreñimiento a 4.98 tenemos cupón de 2.50 en cupons.com después del cupón nos sale a 2.48 y bote está dando un dólar así que nos sale a un dólar con 48 centavos agarré la sopa de la marca well yes a 1.98 y bote está dando 1.98 así que nos sale completamente gratis agarré el vasito de la quaker que es la avena a 98 centavos y bote está dando 25 centavos así que nos sale a 73 centavos y estos me gustan para cuando uno anda de carrera que se va al trabajo nada más los agarramos y nos vamos agarré la mini loción de la marca happy place a 86 centavos éstas están en liquidación porque son parte de navidad originalmente cuestan 3.47 shopkick está dando 100 kits que equivale a 40 centavos así que al final nos sale a 46 centavos agarré el jabón de manos también de la marca happy place a 99 centavos también está liquidación originalmente cuesta 3.97 shopkick está dando 100 kits que equivale a 40 centavos así que nos sale al final a 59 centavos agarré los dulces de la marca skittles a 1.48 agarré los m&m's con cacahuate a 1.48 y agarré el sneaker a 88 centavos por los tres se me hace un total de 3.84 shopkick está dando 325 kits por cada uno aparte si compras los tres juntos te da 175 extra kits en total de kits son 1.150 que equivale a 4.60 al final por los tres productos nos sale totalmente gratis y con una ganancia de 76 centavos agarré la barrita de jabón de la marca dove a 1.27 shopkick está dando 20 kits al escanearlo y 175 al comprar total de kits que nos da son de 195 que equivale a 78 centavos así que al final nos sale a 49 centavos agarré la vaselina para labios a 1.12 shopkick está dando 400 kits que equivale a un dólar con 60 centavos al final nos sale gratis y con una ganancia de 48 centavos agarré los sprinkles que están a 1.48 y bota está dando 75 centavos así que nos sale a 73 centavos agarré la bolsita de las pastillas de la marca halls que están a 3.48 y bota está dando un dólar con 50 centavos y swag box está dando 100 swags que equivale a un dólar así que al final nos sale a 98 centavos agarré la sopa de la marca swansons a 98 centavos cada una por dos se me hace un total de 1.96 y bota está dando un dólar cuando compras dos al final nos sale a 96 centavos o 48 centavos cada una agarré las cajas de la marca yu kotex a 3.48 por dos se me hace un total de 7.68 tenemos cupón de tres dólares de descuento en la compra de dos de cupons.com aparte creo también salieron este fin de semana después del cupón me baja a 4.68 y bota está dando dos dólares por cada caja así que me dio 4 dólares aparte me dio 10 centavos extras por cualquier marca de cuidado femenino al final me dio 4 dólares con 10 centavos al final nos salen por las 2.58 centavos o 29 centavos cada caja agarré la caja de las galletitas de good things que es gluten free que estas galletitas no contienen gluten estas están a 2.56 por dos se me hace un total de 5.12 y bota está dando 2 dólares con 55 centavos cuando compras dos aparte me dio 75 centavos por cada caja que es otro reembolso que también está dando en total de reembolsos 4 dólares con 6 centavos aparte swag box se está dando 100 swag por cada caja que equivale a un dólar así que me dio 2 dólares al final en reembolsos me dieron 6 dólares con 6 centavos así que estas dos cajas me salieron totalmente gratis y con una ganancia de 2 dólares agarré la sopa de la marca slow kettle a 1.98 y bota está dando 2.49 así que nos sale completamente gratis y con una ganancia de 51 centavos agarré el purex que es de 75 onzas a 3.97 y bota está dando un dólar con 50 centavos y swag box está dando 200 swags que equivale a 2 dólares en total de reembolsos que me dieron es de 3.50 así que al final nos sale a 49 centavos la botella agarré las pizzas de la marca tombstone a 3.97 por 2 se me hace un total de 7.94 swag box está dando 400 swags cuando compras dos que equivale a 4 dólares aparte me dio un extra de 100 swags que equivale a un dólar en total me dio 5 dólares así que al final me salieron en 2.94 o 1.47 cada pizza agarré también el sausage de la marca butterball a 2.34 y bota está dando 60 centavos así que me sale a 1.74 agarré los dulces de la marca haribo que son las gomitas a un dólar por dos se me hace un total de 2 dólares y bota está dando 50 centavos cuando compras dos así que me salen a 1.50 o 75 centavos cada bolsita agarré los folders de la marca five star a 50 centavos por dos se me hace un total de un dólar y bota está dando 50 centavos cuando compras dos así que me salieron a 50 centavos por dos o 25 centavos cada uno agarré la bolsita de la marca oreo bites que son las galletitas a 2.56 y bota está dando un dólar y swag box está dando 100 swags que equivale a un dólar así que así que recibí 2 dólares de reembolsos al final me salió la bolsa en 56 centavos aquí hay cupones para las galletitas de las good things y también hay cupones para los oreos me parece que salieron este fin de semana así que chequen sus periódicos yo no compro el periódico así que yo no sé cupones para esos dos productos pero me parece que sí salieron cupones entonces si ustedes tienen cupones para esos dos productos les sale más barato y quizás hasta con más ganancia aquí también yo recibí dos veces 10 centavos por meter dos recibos de walmart parte también terminé un bono de cinco reembolsos y recibí un dólar extra y otro bono de hacer 35 reembolsos que lo tenía empezado desde el principio de enero así que me dio 50 centavos extras aquí se me compra en tres diferentes transacciones el total por las tres antes de cupones es de 72 dólares con dos centavos después de cupones me bajó a 67 dólares con dos centavos y bota me dio 26 dólares con 43 centavos shopkick me dio 2.290 kicks que equivale a 9 dólares con 16 centavos y swag box me dio 1.700 swags que equivale a 17 dólares el total de reembolsos que recibí fue de 52 dólares con 59 centavos así que toda esta compra me salió en 14 dólares con 43 centavos o 45 centavos por producto un precio que se me hace súper súper magnífico considerando que llevamos comida y que mi total antes de cupones y antes de reembolsos era 74 dólares aquí voy a comprar una cajita de la marca clip bar y la tuve que regresar porque no me había dado cuenta que ya estaba vencida entonces aquí deducí tres dólares con 98 centavos de total que les de luego en este recibo que está aquí taché muchas cosas porque las vi escaneado doble o triple veces así que el cajero vino y me las quitó de mi total si tienen cualquier pregunta sobre esta compra déjenmela abajo si tienen preguntas sobre cómo funciona la aplicación de hecho les hice un vídeo de cómo funciona cada aplicación se los dejo abajo enlazados si aún no han bajado la aplicación también les dejo mi código de referencia y si después de ver los vídeos aún tienen preguntas déjenmelas abajo yo se las conté son súper fáciles de de usar las aplicaciones y como ven nos dan dinero de regreso por cosas que necesitamos bueno esto es todo por el vídeo de hoy si les gustó no se les olvide de darme el dedito para arriba y nos vemos para el próximo vídeo adiós